¡Suscríbete al canal! Secuencia 1. Sesión 32. Identificar y reconocer nuestras emociones. Propósito. Identificarán qué es la inteligencia emocional, cuáles son las ventajas de expresar sus emociones, así como poner en práctica una estrategia sencilla para lograrlo. Hola a todos los que nos escuchan en Juntos por el Camino, un programa que les ofrece un espacio de participación. Hoy nos acompañan alumnos del segundo grado de telesecundaria y tengo el gusto de presentarlos. Raúl. Hola Betty. Liliana. ¿Qué tal? Marco. Hola a todos los que nos escuchan. Carla. Hola Betty. Gracias por invitarnos. Y Mariana. Hola a todos. Hoy nos platicarán sobre un tema muy importante y que analizaron sobre una reciente sesión de tutoría. Aprendimos lo importante que es reconocer nuestras emociones, expresarlas de forma pertinente e identificar las emociones de los demás. Y no solo eso Betty, sino que también aprendimos qué hacer con ellas, cómo reaccionar positivamente, así pueden mejorar las relaciones con quien nos rodean y nuestra salud emocional. Sí, nuestra tutora nos propuso una técnica y a partir de esta comprendimos qué es la inteligencia emocional. ¿Y cómo fue eso? Todo comenzó antes de entrar a la sesión de tutoría. Estábamos en el patio. Oye, ¿por qué no te fijas? ¿Perdón? No, no dame perdón. Venga, ayúdame a recoger mis cuadernos. ¿Está todo bien? Es que Raúl se la pasa molestándome. Perdón, no fue a propósito. Es que siempre me molesta. El otro día hiciste un comentario que no me gustó. Calma Liliana, tampoco es para que te pongas así. A ver, Liliana, si te molesta o no estás de acuerdo con la conducta de Raúl, platica con él para hacerle saber tu desacuerdo y poner límites. Pero debes aprender a hacerlo de una manera aceptable. Sí, sé algo que te ofendió. Te pide perdón. No fue intencional. ¿Estamos listos para la sesión de hoy? Sí. Quisiera decir algo antes de que comience la sesión. Sí, Liliana, adelante. Quiero que su idea y Raúl me disculpen por la manera en que me porté allá afuera. ¿Qué fue lo que te sucedió? No sé. Me enojé mucho porque sin querer Raúl me empujó. Estoy consciente de que no lo hizo a propósito. De hecho, se disulpo y me ayudó a recoger mis cosas. Gracias, Liliana. No hay problema, Liliana. Si quieres luego platicamos. Muchas gracias. No sabemos por qué reaccionamos de manera exagerada o impulsiva ante ciertas situaciones. Y luego nos damos cuenta de que podríamos habernos controlado y evitado que la situación se complicara. Tienes razón. A veces reaccionan de manera exagerada. Es importante reflexionar sobre esto, porque si no hacen conciencia de sus emociones, quedan a merced de ellas. Es cierto. A mí me pasa que me río por cualquier cosa. Y luego no me doy cuenta y mis amigos se enojan conmigo porque piensan que me estoy burlando de ellos. Identificar nuestras emociones y reconocerlas de los otros es parte de lo que se llama inteligencia emocional. Y es una habilidad que nos permite tener control sobre nuestras reacciones. ¿Inteligencia emocional? Me interesa. ¿Podríamos organizar en esto? Claro, Marcos. Si el grupo está de acuerdo. Sí. Propongo que en esta sesión abordemos ese tema por medio de mímica. ¿Mímica? Sí, mímica. Cada uno de ustedes expresará corporalmente una determinada emoción y los demás analizaremos sus gestos para identificar de qué se trata. Fíjense, en términos generales los seres humanos como especie expresamos nuestros sentimientos y emociones corporalmente de manera muy parecida al margen del contexto cultural. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en otras personas. La inteligencia emocional es uno de los siete tipos de inteligencia que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno social. Estos tipos son Inteligencia lingüística Inteligencia lógica Inteligencia musical Inteligencia visual espacial Inteligencia kinestésica Inteligencia interpersonal Inteligencia intrapersonal Oigan chicos, pero díganme, inteligencia emocional significa estar siempre atento a cómo expresamos nuestras emociones? Para nada Betty, significa poder dirigirlas y equilibrarlas. Es en parte la capacidad de controlar nuestros impulsos y poder responder adecuadamente a lo que nos motiva. Por ejemplo, si el chico que nos gusta nos dice que no le interesamos, ¿cómo reaccionamos? Podríamos deprimirnos o enojarnos, pero haciendo uso de nuestra inteligencia emocional podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo y si lo consideramos necesario buscar la forma de ser buenos amigos. El ejemplo de Carla muestra la importancia de buscar alternativas para hacer algo con esas emociones. Averiguas qué le agrada a las personas que te gustan y puedes compartir gustos comunes. También te ayuda a reflexionar qué pasa cuando algo no te sale bien o te falla una estrategia. Además, existen otras capacidades emocionales como la automotivación, que es el entusiasmo que sentimos ante algo que hacemos para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Otro aspecto de la automotivación es poder centrarnos en lo que hacemos y controlar otros impulsos o emociones que nos pueden desviar a la tarea a realizar. Y también es muy importante saber expresar nuestras emociones, tomando en cuenta la persona o la situación en la que estamos. Eso es parte de la inteligencia intrapersonal, que nos permite resolver conflictos tomando en cuenta los deseos y las necesidades de las otras personas y los nuestros. Cuando entendemos lo que nos está pasando, podemos tener control sobre nuestras emociones y podemos adecuarlas a la situación o incluso modificarlas. Así estamos utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Otro punto muy importante de la inteligencia emocional es la empatía, que es la capacidad de reconocer y comprender las emociones en los demás, responder de acuerdo con ellas. Por ejemplo, si me sonríen, respondo también con la sonrisa y hasta con la palabra amable. ¡Qué interesante! ¿Y cómo se logra la empatía? La clave para la empatía es interpretar correctamente las emociones que otra persona está experimentando. La mayor parte de las veces expresamos nuestros sentimientos y emociones a través del tono de voz, los gestos o las miradas. Otras veces lo hacemos verbalmente, pero casi siempre las palabras se acompañan de expresiones corporales. A ver Liliana, haz una expresión que nos hable de una emoción. ¿Qué emoción se manifiesta con esta expresión? ¿Enojada? ¿Por qué está enojada? ¿Quién sabe? Es importante saber el motivo del enojo y la manera en que se puede y se debe manifestar. Si algo les molesta o no están de acuerdo, deben expresar esa molestia para poner límites claros a la otra persona. Raúl, ¿qué haces cuando te enojas? Antes, cuando estaba muy enojado, solía reaccionar muy mal, gritaba y agredía. Pero ahora sé que debo pensar en la otra persona y también en la mejor manera de manifestar mi enojo e identificar exactamente el motivo, así como el propósito de manifestarlo. ¿Y qué haces para controlarte? Algunas veces me alejo de quien me hizo enojar, respiro profundamente, trato de calmarme y regreso a dialogar. La ira es el sentimiento que suele causar más daño si no la controlamos. Exactamente por lo que acaba de decir Raúl. Podemos agredir, ofender, lastimar a otros y lastimarnos nosotros mismos. Pero si estamos contentos, también podemos expresar alegría de manera adecuada a la persona, el propósito y el contexto. Por ejemplo, si ahorita estoy muy contento, no me pondría a cantar y a bailar. Entonces no es solo identificar la emoción, sino saber qué vamos a hacer con ella. Controlar no quiere decir no expresar, por el contrario. Sí debemos dar a conocer nuestro enojo o malestar, pero no de manera impulsiva. Es necesario expresar nuestros sentimientos si queremos poner límites o rechazar lo que nos molesta. Si es posible, podemos promover el diálogo y conocer las motivaciones de la otra persona para entender su comportamiento. A ver Mariana, ¿ahora tú nos puedes expresar una emoción? Sí. ¿Y esta expresión qué emoción nos muestra? Contenta. Aceptación a todos quienes le rodean. Muy bien Marcos, y ahora que ya sabemos que está contenta y que nos acepta, ¿qué debemos hacer? Pues si somos empáticos, le devolvimos la sonrisa y el abrazo. Le agradecemos aceptarnos y correspondemos a sus sentimientos. Qué bien. La cuestión está en que se deben expresar las emociones, pero no de manera impulsiva, sino de acuerdo con un propósito, el contexto y las personas. Carla, no has participado. ¿Quieres mostrarnos cómo se expresa alguna emoción? Sí, tutora. Vaya, ¿y esto qué significa? Que está triste. ¿Qué le habrá pasado? Muy bien. Si eso nos preguntamos cuando vemos que alguien sufre, otra vez, eso es empatía. Pero, ¿qué hacer ante la propia tristeza? Bueno, al conocer la causa de mi tristeza, trato de resolver la situación o de cambiarla. Y si no puedo cambiar las cosas, como cuando se enfermó mi abuelo, trato de cambiar el foco de mi atención o platicar de lo que siento con alguien que me pueda entender. Cuando logramos identificar nuestros sentimientos y emociones, relacionarlos con lo que los ocasiona y buscamos darles salidas positivas, estamos recurriendo a la inteligencia intrapersonal, que implica el conocimiento de uno mismo y es parte fundamental de la inteligencia emocional. Por lo que veo, no es necesario que una persona hable para darnos cuenta de sus estados emocionales. La inteligencia emocional engloba habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental. Qué importante es reconocer y considerar las emociones propias y las de quienes nos rodean. Porque una vez que tenemos la capacidad de reconocerlas, podemos manifestarlas de la mejor manera. Sí, y con la técnica que nos propuso nuestra tutora, nos quedó todo más claro. Y es que una persona no es inteligente solo porque posee mucha información. Es cierto. También lo es porque sabe observar, comprender y motivar a los demás a través de sus emociones. Por eso es importante que también tomemos en cuenta que el desarrollo de la inteligencia emocional es parte de nuestra formación. Y también es importante dejar en claro que lo que podemos controlar son nuestras emociones, no las de quienes nos rodean. Además, no tienen que cambiar, tienen que expresarse y deben hacerse de la mejor manera y con ciertos fines. Vamos a pasar a una cápsula que nos puede ayudar a entender mejor esto. El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer. Se entiende por inteligencia emocional la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y reconocer y modificarlos de otras personas y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional comprende muchas habilidades y rasgos de personalidad. Por ejemplo, Empatía Expresión y comprensión de los sentimientos Control de nuestro carácter Independencia Capacidad de adaptación Capacidad de resolver problemas interpersonales Persistencia Amabilidad Y respeto Chicos, qué lástima que el tiempo se nos acaba. ¿Y vamos a tener que dejar esta charla hasta aquí? Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos los que nos escuchan desde su radio. Esta fue una emisión más de Juntos por el Camino. Un programa en donde dialogamos, reflexionamos y actuamos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.